El doctor Ramiro Narváez, él es director del Hospital del Norte y es especialista en salud pública. Bienvenido, doctor, y gracias por estar con nosotros. La cifra superó ayer la expectativa, son más de 10.000 casos positivos de COVID-19. ¿Cuál es su análisis al respecto como experto en salud pública? Muy buenos días, Natalia. Bueno, es un tiempo de flexibilización de la cuarentena. Creo que es un tiempo de apelar a la conciencia y a la absoluta responsabilidad de la gente. Creo que todo lo que se ha trabajado en este tiempo, la cuarentena total, nos ha tenido que servir para tomar conciencia sobre la importancia de la vida, de la salud y del autocuidado que debemos tener para evitar, por sobre todo, saturar los servicios de salud y los hospitales. Ahora, doctor, también la cifra de fallecidos aumentó. Es la primera vez que se dan tantos fallecidos en un solo día. ¿Esto es debido a que ya desde la semana pasada las personas comenzaron a romper la cuarentena, a no respetarla, a salir a las calles y no cuidarse? Bueno, yo creo que las causas son diversas, ¿no? Es decir, primero, la importancia de acudir en forma muy temprana a los servicios de salud para evitar llegar en condiciones de gravedad. Y obviamente eso incide mucho en la evolución de los pacientes. Creo que es un factor importante que hay que tomar en cuenta. Y todas las normas de bioseguridad que se han debido establecer ya en el diario Vivir con este coronavirus. Porque no es un tema que va a pasar ahora. Vamos a tener que, y tenemos que aprender a vivir con este virus por un buen tiempo. Buenos días, los saluda Gabriel Oviedo desde Santa Cruz. Según su experiencia y conocimiento, ¿ha sido correcta esta cuarentena durante dos meses que ha emitido, que ha hecho cumplir el gobierno a nivel nacional? Y ahora, en estas circunstancias, ¿levantar, flexibilizar esta cuarentena en algunos departamentos? Pues sí, usted sabe que esto ha sido prácticamente una medida general que le han tomado en todos los países y creo que fue muy oportuno también en nuestro país. Sin embargo, el comportamiento de la pandemia tiene sus peculiaridades y está claro que tenemos que ir aprendiendo día a día, jornada tras jornada, sobre esta pandemia. No se puede vivir en cuarentena toda la vida. Usted sabe que hay una pirámide, en realidad, de prevención de la pandemia, donde la base de esta pirámide es la nueva forma, la nueva cultura de vivir con el coronavirus. Y se traduce en el licenciamiento físico, en el lavado de manos, en el uso de barbijo. Y bueno, esto creo que es lo fundamental y todos tenemos que aprender a respetar esto para evitar que definitivamente se complique esta pandemia. Luego está la cuarentena obligatoria de las personas mayores de 60 años que tienen comorbilidades, cardíacas, pulmonares, respiratorias o inmunodeficiencia, mujeres embarazadas, niños que necesariamente tienen que guardar cuarentenas en su casa y evitar exponerse. Y el sistema de salud tiene que cuidar a estas personas fundamentalmente. Luego, indudablemente, está la cuarentena total, que ya tuvo su tiempo en nuestro país y que ahora se está flexibilizando. Y finalmente, la cuarentena sanitaria, que es el control riguroso de los pacientes que tengan coronavirus, que estén infectados y que estén enfermos, ¿no es cierto? Entonces, esta es la pirámide que debe funcionar. Pero la base de esta pirámide es la nueva forma de vivir en este tiempo del coronavirus. Doctor, pero ¿usted considera que se ha reforzado lo suficiente el sistema de salud a nivel nacional como para levantar la cuarentena con estos más de 10.000 casos y considerando que todavía, según las proyecciones, no se ha alcanzado el pico máximo de contagios? ¿Qué es lo que se ha hecho en el mundo? A partir de los hospitales COVID y definitivamente las redes de servicios de salud tienen que integrarse. Tenemos que darle mucha importancia al primer nivel de atención, fortalecer los hospitales COVID y fundamentalmente crear una cultura diferente de trabajo en los diferentes hospitales. Es el caso del Hospital del Norte. Esto es lo que estamos viviendo. Para nosotros todos los días es una lección aprendida, es una oportunidad esta crisis para mejorar nuestros procesos, para trabajar en equipo, para fortalecer nuestros conocimientos, nuestros protocolos y pues así de esta manera garantizar de la mejor forma la atención de los pacientes. Pero doctor Narváez, siendo realistas, el Hospital del Norte está equipado, pero no es la situación de gran parte de los hospitales del país, de provincia. Hay muchas necesidades, doctor. Entonces esto da, y esto muestra que quizás no fue el momento adecuado porque algunos países liberaron el transporte público y a las personas cuando los hospitales sí estaban equipados, pero no es la situación de Bolivia. Y yo creo que este es un tema dinámico, estimada periodista. Yo creo que las autoridades tienen que evaluar permanentemente las políticas y las decisiones que vayan a tomar. Y esto está en función, obviamente, de las estadísticas y de lo que se vaya viviendo. Y tenemos que intentar en lo posible alargar los tiempos para ir mejorando nuestras respuestas. Creo que es una asignatura pendiente el tema de salud en todo el mundo y también en nuestro país, pero es una gran oportunidad para todos, especialmente para las autoridades, para ir mejorando día a día, semana a semana. Y bueno, definitivamente irse preparando porque, como le menciono, la pandemia no ha terminado. Estamos viviendo la pandemia en nuestro país y esta es la realidad. Bien, doctor Narváez, gracias por acceder a esta entrevista. Buenos días.